El terrorismo para nosotros es, por ejemplo, que nos dejen una vida sin futuro, que vivamos día a día como nuestros vecinos son desahuciados de nuestras casas y que, por ejemplo, nos veamos en Madrid, en la Audiencia Nacional, tendiendo que declarar nada más y nada menos que por hacer uso de nuestra libertad, de nuestra legítima libertad de expresión y de nuestro arte. Estos dos días de juicio creemos que lo podemos resumir en que han sido una farsa total, ha sido un juicio político, no se nos ha jugado por nuestro arte, sino por nuestras ideas. Planteamos la fusión nuevamente de Renze y Adid. Creemos realmente que por esta vía, por este camino, sí se ahorraría. Hay muchísimas reivindicaciones, pero me gustaría destacar que es la actualización de las líneas, mejorando los sistemas de seguridad, que se paren los levantamientos de vías, que se recupere la vía de La Plata y otras líneas que consideramos que es importante, que los horarios y los servicios se adecúen a la movilidad real de la mayoría de los ciudadanos de este país y que no se siga por la vía del AVE, que es una vía elitista y que beneficia solamente a los ciudadanos que están viviendo en grandes ciudades. Bueno, hoy 25 de noviembre nos juntamos todas las mujeres y salimos a la calle para denunciar los asesinatos machistas y todas las violencias hacia las mujeres, en particular desde el momento feminista denunciar la violencia sexual, no solamente por el juicio y la violencia judicial y patriarcal que está habiendo en los juicios contra la violación de los sanfermines, sino todas las mujeres que se violan de España y sobre todo la cabeza más visible de esta violencia, que son las 69 mujeres asesinadas, las 5 niñas y los 5 niños a manos de las parejas o exparejas de estas mujeres. Esto es la punta del ICB. Pero desde la CGT tenemos un compromiso para denunciar todas las violencias machistas, también desde el punto de vista laboral, el inmovilismo de las instituciones, el no desarrollo de la ley de violencia de género, la falta de dotación de recursos y por todo esto salimos a la calle hoy, aquí en Madrid, pero todos los días y caminando hacia movilizaciones más globales e internacionales.